El chaval este que tal, me enseñó un mensaje que estoy hablando con él y tal, que le pusiste a esta persona, no sé qué. ¡Guau! 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 Bueno, ¿qué es eso? Se pidieron mi bolsa, ¿viste? ¡Ah, vale, sí! Ese es un plan, me enseñó un mensaje que él lo mandó a usted, lo que tú hablaste con un grupo de guasa. Imagínate qué tipo de persona es. Él me lo mandó y me dice, mira... ¿Pero es lo que le dije eso? ¿Que tenías involucrado contigo? Eso lo dije, mira. Y él me dice... ¿Por qué, mira, me han dicho que te denunciara? Digo, oye, yo lo que le dije... Si ya alguien está engañado... Claro, yo lo que le dije... Si tú crees que yo te engañe... Digo, ahora, tienes que demostrar que está engañado. Ejé, ya, yo te he encontrado que tengo mucha vida... ¿Y caray? Si tengo hasta... ¡Pero que yo es lo que le digo! Que estoy... A ver... Es tu profesor. ¡Háblalo con tu profesor! ¡Jajajaja! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Pues, ay, yo, yo! ¡Muchito, ay! ¡Muchito, ay! ¡Muchito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, no! ¡Venga! ¡Vamos, no! ¡Saca la cabeza de ahí! ¡Vamos, saca la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡Vamos, profesor! Menores, todos los menores y sus respectivos profesores a la zona...